Culminamos, culminamos la jineteada, un día espléndido, un público que lo acompañó y bueno, estamos con dos de los coordinadores de la comisión, con Mateo y con Federico. Muy buenas tardes Federico, felicitaciones por la fiesta hermano. Buenas tardes Miguel y la verdad que muy contento, tapó la expectativa. La verdad que salió una fiesta, me parece bastante gauchona, mucha gente nos acompañó, terminamos temprano que es lo principal, cada uno regresa temprano a su rancho, agradecerte a vos y a toda la gente que se costeó, que la verdad que no sé, pero más de 800 entradas seguro, y venimos a decir que más, así que muy agradecido, muy agradecido a la gente que lo acompañó. Mateo, buenas tardes, bueno habíamos tenido la comunicación por el programa y hoy por la radio, linda fiesta como decía Federico, y bueno, todo prolijito, gracias a Dios. Buenas tardes Gringo Boy a toda la teleaudiencia, sí, gracias a Dios, una tarde el tiempo acompañó, una tarde prendida porque fue una tarde media primaveral, se puede decir, un calor, todo prolijo, gracias a Dios, salió todo lo programado como se hizo, fue una fiesta linda, camperona, se puede decir de una forma, salió prolija, que es lo principal, la gente contenta pareciera, y que es lo que queríamos brindar también a la gente, para hacer la primera fiesta, por más que uno quiera recaudar, lo importante es que la gente siempre se vaya contenta, y eso es lo principal, y me parece que estamos todos contentos, y una alegría linda, por ahora se puede decir que fue algo lindo lo que se dio, y desde ya muchas gracias a toda la gente, como decía Federico, a todo el mundo como que vino, que se costeó, que de una forma u otra colaboró, desde ya muchísimas gracias a todos, y la verdad que no quedan más palabras que decir gracias nada más. Bueno, sabemos que como yo te decía el otro día charlando fuera de aire, que bueno, que por ahí hay fiesta cada dos meses, Federico, y qué bueno que se haya armado esta comisión para mantener este lindo previo que tiene General Alvear, y bueno, y mantenerlo, que para eso se hizo esta fiesta para recaudar fondos, Federico. Sí, así como decimos Miguel, se hizo con, como dijo Martín Ceró de hoy, Alberto Flecha, perdón, que empecé a buscar uno u otro, a juntar a todos los chicos, y ninguno me dijo que no, y menos ahora cuando dije que íbamos en la jeneteada, el 9 de junio, todos me acompañaron, y agradecí a todas las radios, a la televisión, a vos, a Gustavo Andrade, a Marcelo Pelleguer, a Miguel Apasta, a todos los que colaboraron, la radio Queda de Alvear, y a toda la gente que vino, me voy a olvidar de alguno, entonces no nombro más, a toda la gente que vino, y que me parece que quedó conforme a la fiesta, porque el aplauso que los brindaron ahora último, así que yo de parte mía, muy agradecido. Y lo principal, que no hubo ningún chico estropeado a Mateo, y que salieron todos y les... Bueno chicos, de mi parte, gracias, sabés que las puertas de la radio y de la tele están abiertas. Desde ya, muchísimas gracias, y gracias a Dios que nadie se fue estropeado, la fiesta terminó lindo, desde ya muchísimas gracias a vos por haber venido, muchísimas gracias a toda la gente que se costeó, todos los que dieron una mano, desde ya muchísimas gracias, y esperemos que nos podamos ver otra vez. Muy bien, gracias Federico. Gracias a vos, Miguel, y yo calculo que seguramente la gente va a querer que el año que viene, en junio tenga esta fecha, así que muchas gracias a todos. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias.